El Comité de Festejos de las Fiestas Patronales en Honor a San Juan Bautista, que se celebran en la ciudad de Ocicala, en Morazán, ha preparado diferentes actividades culturales y recreativas para todas las edades. Iniciamos este día con lo que es el desfile de correo, donde hacemos una cordial invitación, que puedan salir de sus casas a poder apreciar lo que es este bonito evento. Estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para que estas actividades se puedan mantener vivas y se puedan seguir fortaleciendo. Así es que también hacemos la invitación para la fiesta de gala, que va a ser con el grupo La República, alternándose con un grupo de acá de San Simón, unos solistas, y pues va a estar muy bonito, va a estar de una forma atractiva y la entrada es de cinco dólares en general, perdón, cuatro dólares. Comerciantes de diferentes departamentos del país ya se encuentran instalados para ofrecer sus productos, como las famosas conservas para endulzar a los periantes. La población también ya empieza a llegar a esta ciudad para disfrutar de las actividades y de la gastronomía. Miren, nosotros andamos viendo las ventas que han venido, pero vemos que está muy bonito ya, porque ya vienen llegando lo que nosotros queremos, los elotes, todos, no los han traído a la rueda todavía, es la que queremos ya. Empieza y esperamos que siga a lo mejor y que ya no hay beba, para que baile mucho. No, porque nosotros ya no bailamos. Pazen buen día y les deseo felices, una feria muy feliz, el día de San Juan. Las fiestas inician este 21 de junio y finalizarán el viernes 24, por lo que le hacemos la invitación para que se deje venir a la ciudad de los nueve vientos con su familia y amigos. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemás.